Gracias, Iván Donoso. Bienvenidos todos a este programa de Martinelli, la audiencia. Iniciamos inmediatamente. Así es, me acompaña la abogada Jessica Canto en este programa especial de Martinelli, la audiencia. Jessica, en una semana que seguro marcará un antes y un después, después de las revelaciones realmente estremecedoras. Y apabullantes, dadas por el llamado testigo, perito, que al final uno no termina de entender el que es realmente el rol que tiene. Pero lo dicho ayer y hoy, deja demasiado que desear de cómo se ha manipulado este caso. Bienvenida. Sí, gracias. Buenas noches. El día de hoy, antes de comenzar a dar un relato de todo lo que se ha dado dentro de la audiencia, quiero abrir con una frase que comenzó el expresidente Ricardo Martinelli el día de hoy. de Napoleón, que dice, el espacio se recupera, el tiempo no. El tiempo no. Es muy triste lo que está ocurriendo en estos momentos. No hemos podido encontrar con el primer testigo de la Fiscalía. El primer testigo de la Fiscalía donde está haciendo revelaciones, porque a medida que se le va preguntando, el licenciado Cisni Citón ha hecho un trabajo excepcional, realizándole el contrainterrogatorio, y a medida que vamos avanzando, van saliendo bellezas. Dentro de lo primero que te puedo decir, ¿qué hace un director del Consejo de Seguridad amedrentando un jefe de informática forense para que salga una información seleccionada por el fiscal Marcelino Aguilar y por el fiscal Muñoz, que fueron los nombres que menciona, el testigo de la Fiscalía, que eran quienes tenían ese deseo de sacar, esa información seleccionada? Porque a la larga aquí se pone en entredicho qué es realmente el Consejo de Seguridad, porque según lo informado por nuestro reportero Adair Concepción, este señor asesoraba a los fiscales, él preguntaba, él a la vez, y eso es en algo que lo quiero hacer énfasis durante el programa, él incluso sacaba información y decía, esto no tienes por qué saberlo. Sí, de hecho el día de hoy, dentro de tantas cosas que vamos anotando, porque usualmente esto es oral y nosotros pedimos los audios, pero el día de hoy fue especial, porque en el día de hoy informa, cuando se hace el contrainterrogatorio, se le pregunta qué tipo, qué fue lo que excluyó o qué seleccionaba. Dentro de lo que se excluye, eran algunas informaciones de Juan Carlos Varela, el presidente actual, bueno, por poco tiempo, gracias a Dios. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, y tenía una agenda personal, había una agenda, había temas de cancillería. Muy curiosamente, el testigo le dice a Marcelino Aguilar que por qué tenía que sacar esa información y no mantenerla como el resto de la información que tenía. Dice que había cosas que él no tenía por qué entender. Pero estamos hablando del año 2015, en ese momento Ricardo Martí, 2014, en ese momento Ricardo Martinelli era diputado del Parlacén y según lo que dijo el perito, ellos en algún momento, Marcelino Aguilar o Rolando López, le dijeron, este es un caso porque estamos buscando esa Martinelli. Sí. Sí, ¿por qué no remitieron eso a la Corte Suprema? No, es que ellos hicieron una investigación a la mejor forma del gestapo, como siempre lo dice Ricardo Martinelli, y empezaron a extraer seleccionadamente lo que según ellos convenía, pero resulta que ahora, cuando vamos a la parte profesional de este trabajo, se le pregunta al perito si extrajo de forma lícita la información y nos encontramos que el perito públicamente dice que no se extrajo de forma lícita porque resulta que cuando llega ese correo famoso Brad Pity White que tenía correos de Balbina, de Michelle Dovey, de los querellantes y víctimas, resulta que ese correo ya estaba abierto, o sea que él llega a extraer algo que ya estaba abierto y resulta que ellos fueron quienes cambiaron la contraseña, el perito nunca tuvo esa cadena de custodia, guardar, mira, para que la prueba sea lícita, Fernando, lo primero que hay que hacer es extraerla lícitamente y esto no pasó con Ricardo Martinelli, mira, Ricardo Martinelli es inocente y se está comprobando en cada etapa o en cada avance que damos, no hemos avanzado tanto y ya sabemos que es inocente y eso que se está creando precisamente, Sidney Citón, abogado de la defensa, solicitó que abriéramos ya esas puertas y que entrara a los medios de comunicación. Porque ahí ayer los medios aliados al gobierno pues lanzaron una especie de frase lapidaria que quiero citar, fiscal acusa a la defensa de crear morbo y expectativas épicas. Morbo, es que decir morbo en una situación como lo que se está dando donde nosotros tenemos adentro del salón de audiencia ya diferentes periodistas captando la información. Nosotros no tenemos ningún morbo. Morbo y lo delicado es lo que cree ese morbo es lo que la presión psicológica que ejercía Rolando López a un testigo y hubo ocasiones donde el testigo menciona que él tuvo que hablar con sus superiores porque si seguía dándose esa situación él no podía seguir extrayendo más nada y extraían de... o sea, él nunca supo de dónde sacaban el correo. Ellos llegaron, abrieron el correo y de esa forma sacaban. Él no tuvo acceso a contraseña, él no tuvo acceso a nada. Y yo creo que se están dando demasiadas o se han denunciado muchas irregularidades para que este juicio se declare nulo. Sí, la verdad es que pareciera ser que esto fue preparado para mantener un tiempo detenido a Ricardo Martinelli y luego que saliera absuelto porque no me cabe en la cabeza y creo que a muchos de los abogados que están escuchando las cosas porque lamentablemente no podemos divulgar un audio o una serie de cosas pero con los detalles que hay no pareciera que una persona con cerebro haya creado un caso para dejar preso con ese tipo de pruebas porque las pruebas tienen que ser lícitas, no hay cadena de custodia, no hay sellos hash que es lo que tanto mencionaba el licenciado Sidney Citón y que tanto repetía y repetía no tiene los sellos hash es más el testigo el día de hoy dijo que esos correos podían haber sido modificados y que él no tiene no tiene o sea que él no tiene la seguridad de que no fueron modificados ante una de las preguntas que hizo el abogado Sidney entonces estamos dándonos cuenta de una situación delicada que tienen detenido un hombre que está perdiendo su tiempo allá adentro y perdiendo vida claro y es delicado Fernando la fiscalía todo esto que dice porque al final no la fiscalía es una violación tras otra es que si si tuviera y si tú estuvieras allí en la audiencia tú te das cuenta de las caras de preocupación que tienen ellos ellos mira yo sinceramente te digo que en estos momentos yo veo unos fiscales que le ha tocado encontrar un gran paquetón y ver ese paquete y ver como ellos pelean y dan la cara por la procuraduría y te digo algo son bien valientes porque lo que yo estoy viendo es valentía por parte de ellos porque con un caso desbaratado eso da vergüenza porque otra de las frases lapidarias de ayer del señor Aulirio Vázquez fue versión del testigo no debilita la acusación es decir este señor ha dicho que primero que él no se hace responsable de nada lo que hay ahí adentro dos que tenía la presión y vuelvo a caer en el caso del consejo de seguridad porque es importante para el próximo gobierno definir líneas claras porque el consejo de seguridad que es es la Gestapo es la KGB es la Fiscalía de Droga es la Fiscalía Especial es la Fiscalía Auxiliar es la una procuraduría paralela que es exactamente el consejo de seguridad y por qué el señor López tenía que estar ahí porque me imagino como él dice que él hacía inteligencia con ética él lo que fue a hacer es una atorrancia totalmente Fernando porque él iba a presionar a un testigo que es un profesional que es una persona que tiene una profesión que está preparado porque con las preguntas que se le hicieron tan técnicas el día de hoy conoce la materia entonces él se iba allá presionaba iba con Jacinto Gómez también porque era parte de la gran investigación que se le hacía a Ricardo Martinelli o sea prepararon todo un escenario un escenario donde ahora los actores están viendo cómo salen huyendo porque lo que querían hacer es condenarlo antes de las elecciones probablemente claro y la pregunta obviamente de cajón es viene una audiencia de violación de los derechos del presidente sí esto obviamente es que se cae su peso que aquí hubo violaciones de todo tipo sí lo que pasa es que estamos recabando aún más porque las cosas que se están dando en este momento mira tú piensas que es justo que nosotros hemos estado tanto tiempo en una audiencia puerta cerrada para ver 84 memes para ver dos videos de YouTube dos videos de YouTube que es donde Suresh culpa a a Baby Valderrama de ladrón que si era un bartender que si era esto que si era lo otro o sea son cosas que tiene que ver esto en una audiencia tan seria están acabando con la vida de un hombre miren Ricardo Martinelli es inocente este programa lo ven personas en el interior lo ven personas que no son abogadas y lo único que yo les quiero hacer entender sinceramente Ricardo Martinelli es un hombre abusado en estos momentos por el poder de un solo hombre que se dedicó cinco años de gobierno a perseguirlo y acabarlo bueno acabar llevándose el país no y se llevó al país y se llevó a todo esto y vemos ahora unos fiscales que tienen que dar la cara y mira sinceramente esas declaraciones del fiscal Aurelio vuelvo y te repito para mi conceptos son respetables hasta el punto de que quieren dar la cara por un gran error que vinieron ellos a agarrar ahora eso es lo que yo veo y lo felicito porque son bien leales ya yo hubiera soltado ese plumero bueno vamos a información comercial cuando volvamos qué pasará mañana y obviamente una audiencia donde varios de los abogados están enfermos también sí estamos todos bueno vamos a información comercial y regresamos seguimos en la presentación de este programa de todos los miércoles sobre la audiencia del expresidente Ricardo Martinelli Jessica y hoy el testigo perito uno dejó claro que él bueno no se hacía responsable de lo que estaba ahí eso lo ha repetido varias veces fue lo que sí y al final estos CDs de dónde vienen es que no cuando hicieron las supuestas las extracciones él debería como perito informático conservar la prueba guardarla resguardarla ponerle sus sellos y una serie de elementos que lleva la cadena de custodia de una prueba que ocurrió que Marcelino Aguilar dijo yo me llevo los CDs los discos y él se lleva los discos él asumía que no debería tener ninguna alteración sin embargo hoy él manifestó que era muy era muy posible que pudieran tener algunos cambios porque eso no tenía un sello o un estampado un bloqueo que hiciera que ellos no se pudieran modificar siempre se han podido modificar entonces Marcelino Aguilar es quien custodia los CDs pero es normal para quienes somos legos en derecho es normal que el custodio de una prueba sea el fiscal no no el fiscal acusa pero eso lleva una cadena de custodia y la cadena de custodia la llevaba el instituto de medicina legal en ese momento porque lo buscaron a él a él lo buscan porque él fue a hacer una extracción él debería cuidar toda su información hasta el final y no fue así Marcelino Aguilar se llevó los CDs y encima los regresa con dos sellos rotos o sea que y el que dijo el testigo si dos de esos discos tienen el sello violado definitivamente que eso fue abierto eso lo rompieron y entonces él no se hace responsable por las cosas que hayan adentro él no sabe la totalidad es lo que hizo mediante la descripción cuando le tocaba a la fiscalía no es que él reconoció es que él leyó lo que le ponían delante de él él iba leyendo este si lo recuerdo este no lo recuerdo eso era lo que hacía el testigo de la fiscalía entonces en estos momentos nos estamos encontrando que se le están haciendo preguntas técnicas porque obviamente las necesitamos para defender a Ricardo Martinelli comprobar su inocencia estamos viendo que el hombre dice no esto no tenía cadena de custodia no me hago responsable de esto no me hago responsable están saliendo las bellezas picuiro que inclusive él le mandó un mensaje alto y claro y estaban todos los medios de comunicación que lo voy a repetir donde el testigo dijo que no le tenía miedo a Rolando López y que él estaba tan preparado como él o sea que aquí estamos viendo que el que orquestó toda esta famosa investigación de pinchazos fue Rolando López no sé qué tan grande le hizo a Ricardo a él o qué porque es una enemistad que tiene o qué le prometieron que le regalaron él es susceptible de una demanda por supuesto todo eso va a ser penal todo va a ser penal aquí no hay nada esto no es compaños tibios esto es penal ya tenemos las pruebas afortunadamente y como yo se lo dije a él en el programa anterior ya tenemos las pruebas nunca esperamos lo que iba a ocurrir nosotros ya podemos pedir solamente los audios y eso es una plena prueba él ha sido acusado él ha irrumpido él ha amedrentado testigos él ha amedrentado defensa él está persiguiendo escuchándonos a todos la verdad no entiendo cuál es el rol de Rolando López pero bueno ya se acabó esto definitivamente que bueno que cambiamos que cambió este gobierno porque cinco años bueno de forma realmente perdemos denigrantes es decir perdieron de una forma salieron por la puerta de atrás la ventana más bien sí 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 y lo cierto Jessica es este señor Marcelino Aguilar ¿dónde está? él se mantiene en la fiscalía en la procuraduría o sea él trabaja en el ministerio público ah inclusive hoy también pasó algo Fernando que se me olvidaba decirte que en la corte citan al testigo Rivera Calle eso él lo manifestó el día de hoy y que dentro del grupo de las fiscales que están ahora en el ministerio público como nosotros ya lo habíamos denunciado estaba una de las que ahora antes era de la corte ahora es del ministerio público eso pasó hoy y eso lo dijo el testigo yo quiero que mandar un mensaje a la comunidad completa a Panamá no se dejen desinformar por los canales que son adeptos al gobierno porque definitivamente no está saliendo la verdad sepan lo que está pasando y la audiencia es pública o sea ya cualquiera tiene acceso a esa información lo que está pasando es denigrante con Ricardo Martinelli y así mismo como se lo hacen a él se lo hacen a cualquiera se lo hacen a cualquiera hay mucho abuso y tenemos mucha fe de que ya las cosas van a ir tomando su curso normal ya a él le toca pues su medida dentro de muy poco tiempo es un tema ya de salud la libertad de él es un tema de salud bueno esto es mañana que debe pasar seguir con la seguir porque cuantos testigos hay porque apenas llevan uno y tenemos ya 20 no se cuantos días de audiencia bueno por eso es que hoy me entrevistaban y me preguntaban cuanto tiempo yo mas o menos pensaba que podía durar la audiencia la audiencia puede demorar muchísimo si nosotros tenemos hay mas de 20 mas de 20 mas de 20 testigos llevamos uno solamente bueno Jessica gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes quienes miércoles a miércoles nos acompañan en este programa de Martinelli la audiencia para que usted sepa lo que pasa realmente en este juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli soy Fernando Correa los espero mañana a las 5 y 45 sigamos con nuestra emisión noticiosa Iván Donoso y Guadalupe Castillero